Hasta ahorita la fracción parlamentaria del PRI la integra al presidente Omar Bazán y su servidor. Nosotros, los compañeros ministras, hasta ahorita no han manifestado un deseo de formar parte de esta fracción. Espero y lo hagan. Yo seguí buscando ese intento, que desde el principio fue lo que nos tardó en un momento dado en formalizar mi designación como coordinador. Si bien es cierto que ustedes conocen, los estatutos de mi partido son muy claros. La presidencia de mi partido tiene la facultad de designar y de notificarlo al Congreso del Estado. Yo como coordinadora lo asumo con mucha responsabilidad y sobre todo con una visión de apertura, de diálogo, de consenso y de construir acuerdos a favor de la sociedad. ¿Por eso? Pues claro, que como...